¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre escogiendo esta sensación Diciéndome yo no pretendo Pero cuando entras en acción No puedo parar Ángel, actúes como un ángel Pero ya lo sé y volveré a caer Te crees ángel No eres un ángel Te he visto adentro Te he visto a te ir Pero no has que hablar Tuviste que, tuviste que hablar Tuviste que, tuviste que hablar Y le viste ver Te viste para Como la arena Le viste besarme Siempre escogiendo esta sensación Diciéndome yo no pretendo Pero cuando entras en acción No puedo parar Ángel Actúes como un ángel Pero ya lo sé Y volveré a caer Te crees ángel Tú eres un ángel Te viste a verlo Te viste a ver Y te viste a hablar Y te viste a hablar